Señorías, la ley de dependencia promovida por el Gobierno socialista y aprobada en 2006 por el Congreso de los Diputados tenía como objetivo dar respuesta a una de las grandes asignaturas pendientes del Estado del Bienestar, como era la atención a las personas en situación de dependencia. Esta ley supuso un avance extraordinario en derechos sociales que tanto el Gobierno de Rajoy como el Gobierno del expresidente Valcárcel, el Gobierno regional ya, está desmantelando. Reconoce como derecho subjetivo la atención a las personas en situación de dependencia. Venía a descargar a las familias del cuidado en solitario de los dependientes, asumiendo el Estado parte de esa responsabilidad. Desde su aplicación, alrededor de un millón de personas se han beneficiado de esta ley. Se crearon 300.000 puestos de trabajo y se dio de alta en la Seguridad Social alrededor de 170.000 cuidadores y cuidadoras. Con la llegada del presidente Rajoy al Gobierno de España, ha supuesto un frenazo en seco a esta ley y una derogación encubierta y soterrada de la misma. Desde que Rajoy llegó a la Moncloa, los recortes en materia de dependencia han sido imparables, a los que se han sumado los recortes adicionales que el Gobierno regional ha venido aplicando a los dependientes en nuestra comunidad autónoma. El Gobierno regional se ha mostrado insaciable en esta carrera de desmantelamiento de la ley de dependencia, no conformándose con promover leyes regionales que recortan las prestaciones, incrementan el copago o ponen requisitos inasumibles para poder acceder a las ayudas económicas en el entorno familiar, sino, además, incumpliendo sus propias leyes, haciendo aún más insostenible esta injusta situación. Uno de los claros incumplimientos del Gobierno regional es el plazo que la ley establece para resolver los expedientes en materia de dependencia, un plazo que está establecido por ley en seis meses. Sin embargo, el IMAS ha reconocido que más de tres mil personas llevan más de dos años y medio esperando las ayudas o prestaciones sin que hasta el momento las hayan recibido. En estos momentos, casi doce mil personas cuentan ya con derecho reconocido a prestación o ayudas y no las están recibiendo. Esta situación está perjudicando enormemente a las personas dependientes y a ella hay que sumar los errores que el IMAS ha cometido, como ya denunciamos en esta tribuna desde el Grupo Parlamentario Socialista, en el cálculo de la capacidad económica a las personas en situación de dependencia, asignándole a muchos dependientes más capacidad de la que realmente tiene y recoge la ley. Y ahora se niega a corregir de oficio dichos errores, a pesar de ser consciente de los mismos y del perjuicio que ello está ocasionando a las personas dependientes. Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos del todo inaceptable este frenazo y esta derogación encubierta que tanto el Gobierno de España como el Gobierno regional están realizando con la ley de dependencia. Venimos denunciando de manera reiterada el grave retroceso que se está dando en la aplicación de esta ley en nuestra comunidad autónoma, conscientes de la indefensión que sufren las miles de personas en situación de dependencia a las que el Gobierno regional les está negando unos derechos que la ley les otorga. Señorías, el escenario que tenemos en estos momentos en cuanto a los datos, datos publicados por la Consejería de Sanidad y Política Social en la web de la comunidad autónoma, datos actualizados al 1 de abril de 2014, los últimos datos que conocemos vamos a conocer recientemente los del 1 de mayo, pero en estos momentos los que tenemos y conocemos y están publicados son a 1 de abril. Nos dicen lo siguiente. Las personas dependientes con prestaciones en nuestra comunidad autónoma son 26.769. Ya son 280 personas menos que hace un mes, a 1 de marzo. Ya seguimos bajando, 280. Las personas con derecho a prestaciones o ayudas que no las están recibiendo son 11.790, sin contar a las personas en situación de dependencia moderada a las que el presidente Rajoy, nada más llegara al Gobierno, aplazó su incorporación a la ley de dependencia hasta el año 2015. Ya veremos qué pasa en el año 2015. Y del 1 de enero de 2013 al 1 de abril de 2014 hay 3.047 personas menos con prestaciones. Es decir, la lista de las personas que tienen prestaciones en nuestra comunidad autónoma baja mientras tenemos una lista de espera de personas con derechos reconocidos en prestaciones y ayudas de casi 12.000 personas. El Partido Popular viene justificando todos los inconvenientes, nuevos requisitos, trabas que está poniendo para poder acceder a la ayuda económica en el entorno familiar, que es la prestación mayoritaria que se da en nuestra comunidad autónoma, con el falso discurso de que lo importante y lo prioritario son los servicios y no la ayuda económica en el entorno familiar. Sin embargo, señorías, no existen en nuestra comunidad autónoma servicios suficientes para dar respuesta a las casi 12.000 personas que tienen ya derecho reconocido a prestación no ayuda y a las que se les está negando. La realidad nos dice que no se conceden servicios al mismo ritmo que se niegan ayudas y el resultado, por tanto, es menos personas que acceden a la ley de dependencia. Voy a darles unos datos para que entiendan lo que acabo de decirles. Miren, del 1 de enero de 2013 al 1 de abril de 2014 hay 4.158 prestaciones menos concedidas y se han creado de servicios 830. Si los nuevos servicios en residencia, centros de día y servicios para la autonomía personal son 830 los que se han incrementado. Sin embargo, las prestaciones que se han reducido en teleasistencia, en ayudas económicas en el entorno familiar y en ayudas vinculadas al servicio han disminuido en 4.158, se demuestra que no se están creando servicios al mismo ritmo, que se están negando ayudas o recortando ayudas y que, por lo tanto, miles de personas, el resultado es que miles de personas se quedan sin poder acceder ni a servicios ni ayudas en nuestra comunidad autónoma. ¿Dónde están los servicios para las 11.790 personas con derecho reconocido y sin prestaciones? Hay otro problema en el tema de la ley de dependencia, la financiación. Esa financiación, que ustedes tanto no se cansaban de repetir de que el Gobierno socialista invitaba y las comunidades pagaban, pero es que ahora el Gobierno de Rajoy ni invita ni paga. Porque, señorías, lo que ha sucedido con la ley de dependencia es que una de las primeras medidas que el Gobierno, que el presidente Rajoy tomó, nada más llegar al Consejo de Ministros, fue a anular el nivel acordado de la dependencia con las comunidades autónomas. Y eso ha supuesto que nuestra comunidad autónoma ha perdido, solo por ese concepto, 25 millones de euros desde que gobierna el presidente Rajoy, sin que el Partido Popular en la región de Murcia ni el Gobierno regional haya reclamado, haya protestado, haya denunciado esta situación, citón, recorte de 25 millones de euros en el nivel acordado. Es mucho dinero, señorías, en materia de dependencia, sin que haya habido reclamación alguna por parte del Partido Popular en nuestra comunidad autónoma. En cuanto al nivel mínimo, les voy a dar un dato. De 2012 a 2013 y, según respuesta dada por la consejería, nuestro grupo parlamentario, el nivel mínimo descendió en 16 millones de euros, solo en un año. Pero a esto hay que añadir la nueva reglamentación que han hecho para otorgar el nivel mínimo. Hasta ahora el nivel mínimo las comunidades autónomas lo recibíamos en función exclusivamente del número de personas en situación de dependencia. Ahora va a ser por tres conceptos. Por el número, por que reciban ayuda económica o servicio y por el grado o nivel de dependencia. Con lo cual, está previsto que nuestra comunidad autónoma siga perdiendo recursos en materia del nivel mínimo de dependencia que el Gobierno de España tiene que trasladar a las comunidades autónomas. Una cuantía que le hemos pedido, le pedimos en su día a la consejería que nos clarificara cuánto va a suponer este nuevo recorte sumado al del nivel acordado y que nos ha hecho un galimatías en la respuesta mezclando churras con meninas. Bueno, vamos a otro ejemplo. Señorías, tengo aquí un documento del IMAS remitido a una persona en situación de dependencia. Lo pongo como ejemplo de lo que está sucediendo con miles de personas en nuestra comunidad autónoma, con esas casi 12.000 personas que tienen derecho reconocido ya a prestación o ayuda y que no las están recibiendo. El expediente de esta persona es del año 2011. El número de expediente aparece con la fecha del año en el que se solicita acogerse a la ley de dependencia y es un expediente fechado en el año 2011. A esta persona en el año 2012 se le reconoció ya el grado de dependencia, grado 2, nivel 1. Esta persona que solicitó en el año 2011, el Gobierno regional tenía que haberle concedido las ayudas o prestaciones en seis meses según establece la ley. En 2011 no se le concedió, no se le concedió en 2012. Pero lo más grave, señorías, es que a esta persona que solicitó en el año 2011 y que se le reconoció el grado de dependencia y, por lo tanto, es un grado protegible y, por lo tanto, tiene derecho a prestación o ayuda, ha recibido ahora, con fecha, firmado fecha 20 de febrero de 2014, un nuevo escrito de NIMAS, donde se le exige que tiene que cumplir los requisitos de la nueva ley de recortes que se aprobó en el año 2013, donde se le exige que, para poder acceder a una ayuda económica en el entorno familiar, pues, entre otras cuestiones, tiene que especificar las horas de dedicación, tiene que especificar, tiene que justificar que no trabaja, que no es autónomo, que no recibe prestaciones por desempleo, que no trabaja más de cuatro horas diarias fuera del hogar. Es decir, las nuevas cortapisas que el Gobierno regional ha puesto para impedir que miles de dependientes puedan acceder a la ayuda económica en el entorno familiar. Señorías, una auténtica injusticia, por no decir una auténtica vergüenza, solicitud del año 2011 y en el año 2014 se le exige a esta persona, con la que no se ha cumplido la ley, porque no se ha cumplido la ley con ella, que ahora tiene que cumplir los nuevos recortes que esta Asamblea regional, a propuesta del Gobierno regional, aprobó aplicar de nuevo. Término, señor presidente. Por lo tanto, todo este escenario, señorías, injusto escenario que perjudica a miles de ciudadanos en nuestra comunidad autónoma, entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que exige que la Asamblea regional llegue al fondo del asunto, que haga una valoración, un análisis en profundidad de qué está pasando con la aplicación de esta ley, una importantísima ley, que puedan comparecer en esta comisión todas las partes y sectores afectados e implicados en el desarrollo de la misma y que podamos llegar a unas resoluciones y propuestas, impulsando la acción del Gobierno para dar respuesta a miles de ciudadanos en nuestra comunidad autónoma. Ese es el objetivo de esta moción y esperamos que sea aprobada en esta Asamblea regional. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señora Rosita. Turno para el presentamiento de la enmienda de totalidad que formulará la señora Tomás en nombre del Grupo Popular.